Hola chicos de nuevo, perdonad la pausa, que es que tenía que apañarme para que suenase la base y tocar el piano a la vez y tuviese la partitura y lo podéis ver, es un poco complejo todo esto. Bueno, vuelvo a donde estaba, os recuerdo que tenemos que tocar así cuatro veces, porque es así como está escrito en la partitura, y además cuando hagamos las cuatro veces, do, 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 do las cuatro veces, como os dije, hay dos puntitos, significa que tenemos que volver a empezar otra vez, volvemos otra vez a hacer otras cuatro veces, do, 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 ¿vale? Entonces, os voy a poner la base para que la escuchéis y yo voy a tocar por encima, ¿vale? Vais a ver que toco, porque se pone en gris, ¿vale? Vale, vais a escuchar, primero vais a escuchar una entrada que va a hacer, la entrada va a hacer clac, 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 y ya entraríais a tocar vosotros, ¿vale? Voy a ello. Primer bloque, segundo bloque, segunda vez. Tercera vez. Ahora estaré aquí, cuarta vez. Y repetimos. Por dos puntitos. Otra vez. ¿Veis? Es muy fácil. ¿Vale? Es muy sencillo. Pero vamos a continuar un poco. A continuación tenemos estas notas. Estas notas. Que son la nota mi, la nota do, y la nota sol. Mi, do, 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 dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y después tiene la nota mi, la nota do, y después tiene la nota mi, la nota do, mi, do, 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 dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, vuelvo para atrás. Mi, do, sol, dos, tres, cuatro, cinco, seis Mi, do, do, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y ahora viene aquí abajo de nuevo Mi, do, sol, mi, do, sol, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y por último otra vez Mi, do, do, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Vale? De modo que es mi, do, sol, mi, do, do Mi, do, sol, mi, do, do Y como veis también tiene dos puntitos O sea que se repite Pero esta vez volvemos otra vez al mi, do, sol, mi, do, do ¿Vale? Entonces, una vez hecho esto Voy a tocar con la base desde el principio Es decir, voy a tocar Do, 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 do Y voy a repetir porque tiene dos puntitos Do, 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 do Y después voy a tocar el Mi, do, sol, mi, do, do Mi, do, sol, mi, do, do Y repito Mi, do, sol, mi, do, do Mi, do, sol, mi, do, do Pero a la velocidad que hay que hacerlo Que ahora lo estoy haciendo muy rápido Vale, voy a ello, ¿vale? Preparados Vais a escuchar igualmente, igual que antes El ta, 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 ta Y empiezo Podéis tocar conmigo cuando lo sepáis, ¿vale? Voy a ello Y repito Y ahora vamos al mi, do, sol Mi, do, do Y repito Y repito Y mi, do, do Y mi, do, sol Y por último Mi, do, do Vale Pues de momento Es todo por hoy, ¿vale? Es lo que vamos a tocar Estos días El lunes cuando nos veamos Traeros el móvil Y lo ponemos en práctica Todos juntos a la vez, ¿vale? Tenéis estos días para practicarlo Bueno chicos, pues nada Nos vemos ya el lunes Espero que sí A la buen fin de semana Adiós ¡Gracias!